Para mis amigos del signo de Libra, muchas felicidades Libra, sigues cumpliendo años, sigues en esa estabilidad de crecimiento, te siento plena, pleno, te siento feliz, siento que está organizando para estar creciendo económicamente, te sale la carta de las de oro, que felicidad, la carta de las de oro es brillante para ti, todo lo que estabas esperando se te va a dar, todo lo que necesitabas para crecer en cuestiones personales y profesionales se te va a dar, tu punto débil, la garganta, los pulmones y problemas con el virus ese, ¿se acuerdan de ese virus? como anda otra vez fuerte, hay que cuidarse, hay que usar el cubrebocas otra vez amigos, cubrebocas nos ayuda mucho a quitarnos gérmenes, tu mejor día Libra, martes, tus números mágicos 14 y 17, tu color el rojo y naranja, tus signos compatibles Aries, Géminis y Leo, es el momento de despertar Libra, es el momento de abrir nuevos caminos para ser feliz, es el momento de decir, bueno, ya me sacrifiqué, ya vi para los demás, ya les ayudé, puse dinero, todo lo que pude hacer para los demás, ahora para mí, ahora en todos los sentidos para ti, que nos dice que su mejor regalo es salir de viaje, algo de oro, una buena cartera, unos buenos amigos, lo que tienen que hacer Libra sin Libra, si nadie te lo regala, cómpratelo tú, un perfumito, un perfumito, un arreglito, algo que te guste, cómpratelo, que eso te va a llenar de felicidad, cuidado con problemas de riñón, de páncreas, toma más agua, yo sé que últimamente, pues toma té, toma un té de hierbabuena, de manzanilla, de té de limón, toma agua caliente con un limón, que eso te ayuda a tener mejor digestión, que las cartas para el signo de Libra nos dice, haz fiesta, haz fiesta, para que vaya todo mundo, te regalen algo, no es importante el regalo, lo más importante Libra, es de que esa persona que te está regalando, que piense cinco minutos en ti para darte algo, cambios positivos en tu vida en esta semana, que estudies algo de creatividad, como diseño de videos, arquitectura, diseño industrial, todo lo que sea arte, comunicaciones, y todo lo que sea información, informática, que eso se te va a dar muy fácil y te va a dar a ganar mucho dinero, que vas a poder tener problemas resueltos en esta semana, problemas que venías arrastrando de tiempo atrás, los vas a poder resolver sin ningún problema, que bueno, me gusta que Libra pueda resolver las situaciones.